Demonios ets deus inversus, dice la Blavastie, el demonio es Dios a la inversa, y así es mi caro hermano. Se dice que Lucifer, y estoy de acuerdo con eso, es el guardián de las siete mansiones, que sólo permite el paso a los iniciados, a los que posean la lámpara de Hermes, a los que hayan sido ungidos con el aceite de la sabiduría. Ahora, el demonio es Dios a la inversa, se convierte en el celoso guardián de los misterios. Esto es un poquito trabajoso de comprender a simple vista debido a los prejuicios que tenemos en la mente. Nos hemos acostumbrado a pensar que Lucifer es un demonio y nada más que eso, que Lucifer es el diablo y nada más que eso, y cuando se nos da una explicación diferente nos horrorizamos, ¿verdad? Ahora, pues comprendamos, la divinidad, pues, al revés, es Lucifer. ¿Y qué? ¿Por qué se escandalizan ustedes de eso? Estoy de acuerdo con la Blavastie, demonios ets deus inversus. Pero, vamos un poquito más lejos, pensemos en Lucifer como aquel ser terrible que tiene en una mano la balanza y en la otra la espada de la justicia cósmica. Esto puede ser que los asuste a ustedes un poquito. Me temo que los asuste, pero voy a explicarles. Es el fuego universal Lucifer. Si el fuego universal es Lucifer, entonces, ¿por qué se asustan? No se asusten. Mejor sería pensar que Shiva, el tercer lobo, el primogénito de la creación o nuestra mónada divina, dentro del campo de acción del mundo universal, personifique a Lucifer. Que haya un modus operandi de Lucifer en nuestra mónada, esto también horroriza mucho. Es que tenemos tantos prejuicios contra las palabras que hemos aprendido. Y debemos libertarnos de los prejuicios. Piensen ustedes, por un momento, en el tercer lobo, es decir, en nuestra mónada individual. Si de ella emana el guardián del umbral, aquel guardián terrible en el que nos habla, nada menos que Bulber-Lighton, el autor de Zanoni, entonces, demonios ex-deus inversus, ¿verdad? ¿Entendido? El guardián del umbral viene a ser un desdoblamiento de la mónada divina. Un espejo, donde nos podemos ver de cuerpo entero, tal como somos o como estamos. Porque ese guardián del umbral asume para nuestro bien la figura que personifica nuestros errores. Muchos iniciados, cuando quieren saber cómo van, invocan al guardián del umbral, y de acuerdo con la forma y figura que él tenga, deducen entonces las condiciones en que ellos se encuentran. Y trabajan, y trabajan incesantemente para eliminar sus defectos psicológicos. Desde ese punto de vista, podríamos decir que Lucifer es el tercer lobo. Es atrevida la concepción. Pero la misma Blavatsky así lo afirma. Pues mejor es esoterista, no lo niega. Quiero que ustedes lo comprendan. Ahora, que tenga dos aspectos el fuego, yo no lo niego tampoco, mis caros hermanos. Uno diríamos crístico, y otro diríamos tenebroso. Claro que el fuego es fuego, y se puede utilizar para la luz o para las tinieblas. De todas maneras, el lucifer no es otra cosa, sino el mismo tercer lobo. ¿Comprendido? Sí, maestro. Maestro, entonces, de acuerdo a su explicación tan clara y tan científica que nos acaba de dar, que el guardián del umbral viene a ser un desdoblamiento de nuestra mónada divina, entonces, el íntimo, también viene a ser un desdoblamiento de nuestra misma mónada divina? Eso es claro, de la mónada divina surgen distintos desdoblamientos, mi caro hermano. Eso es claro. De todas maneras, la mónada divina es el chiva de la sabiduría oriental, el tercer lobo, el primogénito de la creación. De él surgen diversos desdoblamientos. ¿Comprendido? Gracias.